Para los aficionados a la caligrafía china, Lan Ting es un lugar sagrado para visitar. Lan Ting, literalmente significa el pabellón de las orquídeas, se encuentra en el suroeste de la ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang. Fue donde vivió la familia del funcionario y calígrafo Wang Xizhi en la dinastía Jin del Este. Es famoso por Lan Ting Ji Shu o Lan Ting Shu, que significa prefacio a los poemas compuestos en el pabellón de las orquídeas. El tercer día del tercer mes lunar del año 353, muchos literatos se reunieron en el pabellón de las orquídeas para celebrar una ceremonia de purificación de primavera. Se sentaron a la orilla de un arroyo curvo y participaron en un juego. Las doncias ponían pequeñas copas de licor desde arriba del arroyo, y cada vez que la copa se detenía al lado de un invitado, tenía que componer un poema, o de lo contrario, beber licor. Al final, compusieron 37 poemas en total, y el calígrafo Wang Xizhi escribió un prefacio para la colección. Inesperadamente, lo que se hizo famoso no fue ningún poema de la colección, sino el prefacio. Es una obra extraordinaria tanto por su contenido como de la caligrafía. Y su autor Wang Xizhi es conocido como Shu Sheng, el santo calígrafo. El prefacio a los poemas compuestos en el pabellón de las orquídeas fue tan famoso que muchísimos literatos, hasta emperadores, imitaron su caligrafía y produjeron muchas copias. Y también por su valor calígrafo, la versión original se perdió en la historia. Algunos dicen que está en Zhao Lin, el mausoleo del emperador Taizong de la dinastía Tang. Y algunos otros dicen que está en Qian Lin, el mausoleo del emperador Gao Zong y la emperatriz Wu Zetian. Como ambos mausoleos se han quedado sin abrir, no se puede averiguar. Wang Xianzhi, el séptimo hijo de Wang Xizhi, también fue un calígrafo muy famoso. Praticó la caligrafía en lantín. Según dicen, cuando era pequeño, practicó mucho tiempo y pensó que ya escribía muy bien. Un día, escribió un carácter Ta, grande, y lo mostró a su padre. El padre añadió un punto encima y así formó el carácter Tai, demasiado. Cuando la esposa de Wang Xizhi vio el carácter, dijo al hijo, Has practicado mucho agotando el agua de tres tinajas y por fin este punto se parece al estilo de tu padre. Al escucharlo, Wang Xianzhi se avergonzó y siguió practicando la caligrafía. Después de agotar el agua de dieciocho tinajas para preparar la tinta, progresó mucho y al final también se hizo un gran calígrafo. Cuando visitas lantín, puedes llevar un pincel para practicar la caligrafía con el agua de las tinajas encima de las lajas. A Wang Xizhi le gustaron mucho los gansos y los criaron en un lago de lantín. Denominó el lago E-Chi, el lago de gansos. Un día, Wang Xizhi escribió el primer carácter E en la estela, pero vino un mandato del emperador y él salió a recibirlo. En aquel momento, su hijo Wang Xianzhi tomó el pincel y escribió el segundo carácter Chi. De esta manera, el padre e hijo terminaron juntos la obra en la estela. Por los dos calígrafos padre e hijo y la obra Prefacio a los poemas compuestos en el pabellón de las Orquídeas, lantín ha sido un lugar sagrado para los aficionados de la caligrafía china. Y hoy en día, cada año se celebra una fiesta de la caligrafía china en este lugar. Al final de este vídeo, vamos a leer el último párrafo del prefacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!